Y estamos aquí en nuestro siguiente partido de la Premier League, partido importante, hemos subido, no, seguimos en la posición 4, estamos empatados con el Manchester United porque ganó, y el Manchester tiene 41 puntos y nosotros también, es decir que si ganamos hoy, nos ponemos a uno del segundo, 29 partidos, llevamos 11 goles luego de ese hat-trick, 10 asistencias, estamos bien. Gracias a la persona que le dan like, dale like a este video antes de iniciar, de verdad que sí, que me siento bien con el apoyo, vamos al partido. Y aquí estamos, en Wembley, el estadio del Tottenham, estamos en casa, ante el Roadmap, sacamos nosotros, queremos estos 3 puntos, pero más que estos 3 puntos, Quiero volver a marcar, quiero volver a, ah, quiero volver a decir presente, a sumar 3 puntos más. Retiramos. Buena, buena. Cuidado. La tengo, la tengo, la tengo, la tiene Schum, suma la punción a mí, yo se la pongo aquí. Vamos a seguirla muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar 3 goles en el partido de julio. La tiene, sí. Ay, por poco, dámela aquí, dámela aquí de una vez, Paíno. No fuimos, no fuimos. Ay, no. Ahí. No. Me la iba a pasar en vez de tirarla, pero iba a ser un pase magistral. Ahí va el militador, va a ser un pase magistral. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Nicolai Jorgensen. No. 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 Llegó el primero. No hay problema. Ahí lo tienen en la preganta, llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Concentración máxima. No se ha enseñado, no se ha enseñado, no se ha enseñado. No se ha enseñado, no se ha enseñado. La tengo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Qué bien que de bordo llega hasta el fondo. ¡Oh, ey! ¡Ey! Ahí está, ahí está. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Dámela aquí, dámela aquí. Dámela suave ahí. Se fue muy arriba. KANJI en dombele. Nico Tagliafico. HENMINSON. ¡Ay! ¡Zoom! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios! ¡Nicolai Jorgensen! Buena, 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 démona aquí. Se las regalé. Bicicleta, con todo incluido. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Bien salvado el balón. Se ve en el tira de esquina al área. No creo que esté haciendo el final que esperaba. Tranquilo, a más resalcir los errores. John Minzon. Le sacan encima la pelota que va por ella. Esto puede terminar en gol. Y si viene desde ahí, cuidado que pueden terminar en gol. Bueno. Buena, Harry Kane. Vámonos. Vámonos. Pase, recuperación del balón. Nikolai Jorgensen. Esta puede ser buena. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Se va a acabar el primer tiempo. Estamos en peligro de perder estos tres puntos. Pero no nos vamos a reír hasta el fin. No la agarró para darme la asistencia. Se fue el primer tiempo. Que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Le vemos a Dele Alli. Perdemos una por cero. Todo puede pasar. Podemos darle vuelta al marcador. Y el árbitro que ordena, que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Vamos. ¡Zoom! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Zoom! ¡Existencia de mi parte! Se empató. Una a una. Golazo de eso. ¡Existencia! ¡Qué pase! ¡Una a una! Vamos, que queremos tres puntos. ¡Mía, mía! ¡Bico Jorgensen! ¡Pase bastante peligroso! ¡Buena! ¡Adelante! ¡No fuimos de una vez! ¡Ay, sí! ¡Zoom de nuevo! ¡Zoom de nuevo! ¡Zoom de nuevo me la va a pasar! ¡Me la pasó! ¡Jarriquén! ¡Era mí! ¡No seguí dándole! ¡No la seguí pidiendo! Pero era nuestra oportunidad. Era nuestra oportunidad de darle vuelta al marcador. ¡Ay, sí! ¡Ay! Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Qué oportunidad se nos fue de darle vuelta al marcador! Principalmente yo de igual a notar ese gol. en la Premier League en la Premier League. Ahí va la pelota en el área. ¡Maravillosa excursión! En el minuto 60 llegan los cambios. Yo espero que Pochettino no me saque. Tiro de esquina. Di una asistencia. Anteriormente di un hat-trick. Otra asistencia más. La perdición en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado. Yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Alderweirel. Vamos. John Minzon regalaron el balón. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel. Marito puede ser por táctico, puede ser por lesión. ¡Ay, Dios! Creo que me voy. No lo sé. Creo que Pochettino me ha bajado el pulgar en el día de hoy. Bueno, gracias de todas formas, Pochettino. Me interesa saber. Yo di mi asistencia. Yo puse mi granito. Tuve a punto de marcar. No sé. Me puse nervioso. Pero quiero saber cómo pasó el partido. Cuatro a una ganamos. Perfecto. Hasta el próximo partido.